Fue con anime censurado, y la tuya donde fue, a ver que yo no te he encontrado Donde importa la cadena, donde la he comprado, si tu eres tan de calle no se porque te has gastado A ver lo que me he gastado, en el share porque todo vale menos de 10 pavos Si no estás que me dejo algo, reen ropa hermano, todo es marca blanca pero mucho bien bacano Claro que todo es barca blanca, todo es barca blanca Porque hay que cuidar el dinero que gasta Pero eres tan calle y yo te veo multata Si te falta tanto dinero no te lo gastes en cubatas A mí no me falta el dinero De hecho en ningún momento he dicho que yo soy arruinero Vengo para mi tata, no podré, ya te rompe el héroe Y también a tu padre que por lo visto le van los ciegos Que por lo visto le van los ciegos, le van los ciegos Y aquí te va a irte de rapero, te va a irte de calle Te va a irte de calle por bajar alcoholizado a rapear a un parque No te pasa, mongolo, yo ya tengo mi trono Por eso puedo presumir de calle vistiendo poros Yo visto como Han Solo, disparo como Han Solo Si usted te me lo cobro como Vitolo Te cobro como Vitolo, otro tonto sin corros y sin polos Te rompo con mi trono, te piensas que eres un dior Lo mismo decía Cronos Yo manejo el Olimpo con mi circo, otro bobo Yo no soy grato, yo ni mato ni de tono Me consume el odio porque los diamos lo abandono No entiendes por lo que te pucas ahí Se revira porro, pa fumarte que te escuche en la cama de porro Última Destruye la capa de ozono Destruye la rata de un mongolo Saca la aca que tan solo es otro bobo Te pego en tu cara y te mato y tan solo Tiempo 1 3 3 2 1 1 3 2